Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Gianmarco Calderón y en este momento me encuentro con el empresario y conferencista José Manuel Carvajal. Un saludo para toda la gente que está aquí. En estos momentos José Manuel Carvajal, de tanto que le insistí, vino aquí a la oficina de Emprender Mejor a compartirnos información de altísimo valor para empresarios y emprendedores sobre cómo tener líneas altas de crédito para tu negocio y cómo incluso, bueno, distintas estrategias financieras que él llama cuánticas y ahorita nos va a empezar a contar todo eso. José Manuel, por favor, cuéntanos sobre qué cosas son estas famosas estrategias cuánticas que compartes en tus talleres, entrenamientos y conferencias. Bueno Gianmarco, primeramente agradecerte por este espacio, por permitirme poder dar a conocer este conocimiento cuántico a las personas y a los emprendedores. Interesante el título, la gente se preguntará ¿cómo poder obtener 75 mil dólares para mi negocio? Primeramente hay que separar, ¿no? En las líneas de crédito estamos hablando de que tarjetas podrían ser préstamos personales o préstamos para tu negocio. Lo interesante de estos productos financieros y que yo me he dado cuenta, los que te sirven son las tarjetas de crédito, a pesar que no son muy utilizadas. Ojo que tenemos que tener claro el panorama, las tarjetas de crédito fueron hechas para consumo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo le doy el enfoque de capital de trabajo. Y no fueron creadas para eso, pero se puede hacer. Y es el único producto que te permite transformar las líneas de crédito disponibles que una persona tenga y obtener dinero en efectivo. Y ese dinero lo puedes canalizar en tu negocio. O también tienes la posibilidad de agarrar estas líneas y poder utilizarla como capital de trabajo. Me refiero a que no necesariamente las vas a convertir en dinero físico que tú puedas tocar en tus manos, pero sí vas a poder comprar mercaderías y no pagar absolutamente nada de intereses. Se tiene que entender muy bien el tema del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento. Son temas que tratamos mucho en nuestros talleres, porque esa es la base, no es nada complicado. En resumen, yo le puedo decir a las personas, y hay muchos que ya lo dominan, que cualquier tarjeta de crédito, tú tienes 54 días exactos para pagar todo lo que hayas consumido desde que inició tu ciclo. Por eso es importante saber cuándo inició tu ciclo. Y tú pagas todo, el pago total, el famoso pago total que viene en tu recibo y no estás pagando absolutamente nada de intereses. ¿Cómo lo hice yo? ¿Cuántos son? ¿Cincuenta y cuantos? Son 54 días exactos. Menos el margen de error, en promedio estamos hablando de 50 días. Es la práctica, porque me gusta dar ejemplos reales para que la gente pueda entender o se puede marear con esto de ciclo de facturación, fecha de vencimiento, cuotas, revolventes, son términos que posiblemente no sean como un denominador del lenguaje de las personas. Ya, a ver, pero incluso antes, porque definitivamente acá veo que hay muchísimo de qué hablar. Pero para aterrizar, porque ahorita veo que varias personas se están conectando, para aterrizar esta idea de este tema y de repente dosificarlo, ¿por qué un emprendedor necesitaría, no sé, 50 mil dólares de línea de crédito? No sé, ¿para qué? Ya, eso es por el famoso apalancamiento, porque si tú tuvieras, imagínate tú, tienes 50 mil dólares de crédito financiado por el banco, tú no necesitas tener ese dinero de tu bolsillo para poder hacer un negocio como capital de lo que estés haciendo o para hacer algún tipo de inversión. Ahora, vayamos al mundo real tuyo, propio. ¿Cuánto tiempo te tomaría a ti lograr tener 50 mil dólares que te estén sobrando y que tú digas, oye, tengo 50 mil, ahora esto lo voy a invertir en mi negocio o lo voy a utilizar para una inversión? ¿Cuánto tiempo, cuántos años en tu vida te tomaría juntar una cantidad así? En promedio, yo calculo que unos 10 años le tomaría a una persona, en el mejor de los casos, 5. Lograr una línea de 50 mil dólares, que estamos hablando más o menos de 150 mil soles, te puede tomar tranquilamente entre 2 y 3 años y solamente jugando con el sistema. ¿Entre 2 a cuántos? Entre 2 a 3 años, seguros, fijos. O sea, lograr una línea de... En el mejor de los casos, te podría tomar un año, año y medio, dependerá mucho de las condiciones en las que te encuentres. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú eres una persona totalmente informal, es decir, no tienes ningún negocio, trabajas en algún lugar, pero sin embargo te pagan así de a mano, o sea, directo, o sea, no emites tú ningún tipo de comprobante como un recibo por honorario, por ejemplo, o tampoco estás en planilla, o sea, eso significa que es un trabajo informal. O sea, estás generando ingresos, pero no lo estás declarando, por lo tanto no estás en el sistema. Y si no estás en el sistema, cuando tú te presentas a los bancos, ellos te piden sustento y no tienes cómo demostrarlo. Por lo tanto, no vas a calificar. O sea, bajo ese escenario, que es el peor de todos... No vas a calificar y nunca vas a calificar. Claro, pero bajo los parámetros cuánticos, tú podrías empezar a calificar, pero nos va a tomar pues estos dos o tres años. Pero si tú ya tienes en este momento, por ejemplo, tú ya tienes un negocio ahorita, ya es más rápido el proceso. Porque si ya tú tienes un negocio, trabajamos sobre eso que ya tienes y a eso le agregamos cosas. Por ejemplo, ¿qué le agregamos? Si tú tienes un negocio, solo hay dos posibilidades. Lo estás trabajando a tu nombre, o sea, como persona natural se dice cuando lo trabajas a tu nombre, o ya te constituíte como empresa jurídica. O sea, solo hay dos posibilidades. Y lo que hacemos, el agregado, ¿qué es? Aparte de lo que tú ya lo manejas así, te recomendamos activar tu cuarta y tercera categoría. Y esos son temas tributarios. Eso va a sumar a tu calificación, porque tú vas a poder demostrar ingresos por tu negocio y adicionalmente como persona vas a poder demostrar ingresos de cuarta categoría, que en resumen podrían ser hasta 35.000 soles anuales y no te está generando ningún costo, ningún pago de nada, de contador, de impuestos, absolutamente de nada. Entonces eso suma. Imaginemos que tu negocio fuera chiquito, lo más real, lo más común. Los negocios chiquitos, bodegas, farmacias, pequeños gimnasios, pequeños restaurantes, por ejemplo, que están como persona natural, ellos están en el RUS. Es una categoría muy económica con respecto a impuestos. Ellos pagan entre 20 y 50 soles. Vamos a el más caro, el de 50, que es la categoría más alta en el RUS. Ellos pueden demostrar ingresos de 8.000 soles mensuales. Quiere decir que al año están demostrando 96.000 soles mensuales. Y cuando se presentan a las entidades, ese es su techo, ¿no? 96.000 quiere decir que le podrían dar tranquilamente un crédito de 10.000, 20.000, 30.000, con el tiempo. Pero si adicionalmente eso tú le sumas ingresos de cuarta, o sea, 36.000 soles más, tu cobertura sube hasta 131.000 soles. Entonces se amplía la línea que te pudieran dar. Tu perfil crediticio aumenta. Ojo que estamos hablando de lo más bajo, persona natural con negocio en el RUS. Pero un emprendedor promedio, que ya piensa, digamos, tiene una visión ya más corporativa, no está en el RUS. Él ya está en un régimen tributario mayor, incluso ya no está como persona natural. Ya pasó al siguiente nivel, el siguiente nivel de evolución de un empresario, ¿no? Que es pasar de persona natural a persona jurídica. Y ahí el tratamiento es totalmente diferente. Ahí hay otros parámetros cuánticos que te permitirían que tu calificación sea mucho mayor y poder lograr tranquilamente esos 50.000 dólares. Y esos 50.000 dólares lo utilizas en el negocio que tú estés emprendiendo, o lo puedes utilizar como dinero para hacer algún tipo de inversión a corto plazo. Ya. Ahora te tienes esos 50 días para hacer lo que tú quieras, devolverle la plata al banco y no pagar absolutamente nada. Cero. A ver, aterricemos la idea para zancocharla. A ver, a ver. A ver. En primer lugar, para las personas que recién se están conectando, un fuerte abrazo, un saludo. ¿Por qué alguien...? A ver, y verdad, me olvidé decirles, la misión de esta transmisión en vivo es que tú, que estás viendo ahorita, hagas todas las preguntas que quieras a mi estimado José Manuel, que no se te quede nada en duda. Tienes toda la libertad de escribirla. ¿Listo? Y, a ver, aterrizando bien la idea, en primer lugar, ¿por qué alguien, ¿por qué alguien de su maría tener una línea de crédito grande para su negocio? Porque, obviamente, puede hacer, puede trabajar con ese dinero del banco, ¿verdad? Exacto. Inyectando a su negocio, devolver el dinero antes de cuántos días. Son 50 días. Te voy a poner un ejemplo real. ¿Te parece que es una línea de tiempo? Vamos a ver si se ve. Sí, sí, se ve. Sí. ¿Esa línea de tiempo sería de cuántos días? Son 54 exactos. 54 días exactos. Desde el día 1 hasta el día 54. Perfecto. O sea, tú me estás diciendo que el emprendedor puede, en este día, puedes comprar mercadería en ese día o puedes retirarlo en efectivo sin hacer disposición de efectivo. Hay otros mecanismos para obtener dinero. O sea, pero tendría que hacer la compra con tarjeta de crédito. Sí, de eso se trata. Sí. Y si necesita efectivo, espérate, ahí se ve bien. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Entonces, tendría que hacer la compra con tarjeta de crédito. ¿Y si el proveedor no acepta tarjeta de crédito? Ya, lo podemos sacar en efectivo sin hacer disposición de efectivo. Existen varios mecanismos que detallamos en los talleres. Por ejemplo, se puede sacar al 2.5% y se puede sacar al 0.36% e incluso hay una manera de sacarlo al 0%. Quiere decir que si tú sacas 10.000 soles en tu cuenta o en tus manos vas a tener 10.000 soles sin que se coma ningún sol. Y eso lo tienes que devolver 54 días después, lo devuelves y no pasó nada. Borrón y cuenta nueva. Hay un comentario interesante de Daniel que me llamó la atención. Es cierto, se ve que Daniel ya tiene cierta experiencia en el tema porque él pone ahí que los bancos te piden dos años. Hay varios criterios. Se puede hacer a partir de los seis meses en realidad, pero pocos bancos te van a hacer caso. Ahora, no son todos los bancos. Ojo, hay bancos que tienen digamos más exigentes que otros. Por ejemplo, ya les voy a dar los tips. Si tú eres nuevo o son tus primeros créditos tienes que ir a los bancos que son menos exigentes. Por ejemplo, tienes que ir a Ojo, tienes que solicitar su tarjeta única y al Banco Sencosur. Son los que no te van a exigir tanto papeleo ni tanto nivel de ingresos ni tanta formalidad. Por ahí uno tiene que iniciar. No importa la línea que te den. A partir de los seis meses lo puedes hacer. Lo normal es que sea el año. Mínimo es un año. Y lo ideal, como dice Daniel, son dos años. Y especialmente para empresas jurídicas. Correcto. Las tarjetas de crédito te vas a presentar primero como persona natural. Para personas jurídicas ya es otro tratamiento. La idea es hacer un mix que tú te puedas apalancar de los dos. Pero primero le vas a sacar el jugo a la persona natural y luego a la persona jurídica. Digamos, es más rápido, es más fácil como persona jurídica mientras vas preparando el terreno como persona natural y luego lo te presentas como persona jurídica. En resumen, como una persona natural ¿qué productos podrías obtener del sistema financiero? ¿Hasta cuánto de crédito? Porque de repente acá hay muchos emprendedores que están trabajando, están haciendo crecer su negocio como persona natural, ¿verdad? Ya, sí, correcto. Dependiendo del régimen que estén, sí. Claro. ¿Recibo por honorario? Recibo por honorario para no pagar absolutamente nada de impuestos, ninguna retención, ningún pago anual, debes emitir no más de 3.000 soles mensuales y al año no pasar los 36.000 soles. Ok. Puedes hacer más, pero vas a tener que pagar. Eso es para no pagar absolutamente nada. Esa es la cuarta categoría. ¿Qué sugerencias le darías a las personas? Es más, chicos, ustedes que están aquí presentes, ayúdenme escribiendo en los comentarios quién de los presentes está haciendo crecer su negocio bajo, no sé, recibo por honorario como persona natural, ¿verdad? Sí, pero ahí no aplica negocio. Si una persona está viviendo recibo por honorario significa que está realizando alguna actividad profesional suya, o sea, no es un negocio. Si tiene un negocio, sí o sí va a tener esa renta de tercera categoría. Como te expliqué hace un rato, si es un negocio o estás en tercera y hay solo dos maneras, a tu nombre, a la persona natural de un negocio o has constituido una empresa jurídica, o eres una IRL, una SRL o una SAC, que es lo que más se estila usar. Esos dos. Si trabajas en una empresa y eres formal, estás en planilla, esa es renta de quinta categoría. Y la primera y la segunda no son muy utilizadas, la primera son alquileres, es que alquilas casas, habitación, terrenos, y la segunda es ganancia de capital, inversiones en bolsa y cosas así. Una persona puede tener, ojo, las cinco categorías al mismo tiempo. Es lo mejor, porque cuando tú te presentas en el sistema, estás sobrecalificado, pues tienes ingresos de las cinco maneras que existen en Perú. ¿Planilla qué categoría, me dijiste que es? La planilla es la categoría número cinco. Lista categoría. Personas que ahorita se encuentren en planilla de alguna empresa que esté trabajando en una empresa, por favor, escribe yo, yo planilla, ¿me dijiste qué categoría? Quinta categoría. Quinta categoría. Yo me encuentro en quinta categoría, si te encuentras en planilla, escribe yo me encuentro en quinta categoría. ¿Qué sugerencia le darías a las personas que ahorita se encuentran en planilla para que de repente puedan ir creando una historia? Espera, te cuento, una de las ventajas de la quinta categoría es que los bancos le toman mayor importancia y prioridad a los que están en quinta categoría. Por la seguridad que trabaja. Sí, por la seguridad que trabaja en una empresa y todo lo demás, o sea, son los mejores vistos, ¿me entiendes? Si tú te presentas con tu planilla de quinta, es muy rápido que te aprueben los créditos. El problema está en demostrar grandes ingresos, porque recuerden que el sueldo mínimo en planilla es 9.30 y suele utilizarse esta figura, ¿no? Por ejemplo, tu empresario tienes tu empresa y te pones en planilla para formalizar, para no tener problemas como el Ministerio de Trabajo ni la Asunafil y utilizas la figura de ponerte tu mismo sueldo mínimo a pesar que tú ocupes un cargo de gerencia, por ejemplo. ¿Cuál es el detalle ahí? Has cumplido con la formalidad, pero a la hora que te presentas a los bancos cuando te solicitan tus boletas de pago tienes sueldo mínimo, entonces, si tú multiplicas el sueldo mínimo 9.30 por 14 sueldos que son al año, está dándote 13.000 y tanto soles, nada más, entonces es muy bajo, si lo comparamos con una renta de tercera de nivel bajo que es el RUSS, por ejemplo, categoría 2, tú puedes demostrar al año 96.000 soles, entonces, mira, tienes 96.000 soles por acá de un negocio con RUSS versus 13.000 soles tanto de ingresos como quinta categoría, o sea, sí calificas, eres muy buen visto, pero no puedes demostrar ingresos muy grandes. Exacto. Ahora, sí lo podrías hacer, cualquiera me diría, oye, pero entonces me pongo un sueldo como los congresistas, me pongo 20.000, 30.000 soles, ah, perfecto, sí, es cierto, lo puedes hacer, pero el tema es que mantener la planilla es carísima, si tú tuvieras un sueldo de 10.000 soles, tienes que pagar, pues, AFP 12%, es al 1.9%, o sea, vas a pagar 2.300 soles en promedio todos los meses solo para mantener tu planilla y encima estás pagando impuestos de quinta categoría, o sea, es costoso, es costoso, por eso es que no se suelen poner sueldos muy altos cuando tú tienes control de tu planilla, claro, si entras a una empresa y te ponen un sueldo, es lo que es, ahí no hay problema, pero no hay sueldos muy altos, no es la media en la población, o sea, la gente que está en planilla no tiene sueldo de más de 2.500 para arriba, ese promedio, sueldo mínimo, la mayoría y más que eso, pocos, pocos en la población, pero es la mejor categoría vista por las entidades financieras, luego, digamos, si tuviéramos que ver en orden de prioridad, luego sigue la de tercera, la que es mejor vista luego de la quinta es la de tercera, ¿por qué? Porque la de tercera es un negocio, se asume de que tú tienes un negocio, sea como natural o sea como jurídica, por lo tanto, ahí te van a pedir varios papeles y si tú eres muy formal, entonces estás en un régimen, por ejemplo, estás en el mismo tributario donde tú das balance, presentas balance, esos papeles son muy importantes, te piden los dos últimos balances, los últimos PDT's y ahí tiene que ver mucho cómo estás manejando la contabilidad para que esos números sean atractivos para el banco, ¿no? ¿Qué es lo que miren? Nivel de ventas anuales, nivel de ingresos de ventas mensuales, esas son las cosas que miren. ¿Te puedo interrumpir un ratito? Claro que sí. A ver, chicos, tu aprendizaje en esta transmisión en vivo va a ser directamente proporcional a la cantidad y calidad de preguntas que hagas. Aquí, un fuerte abrazo para Eduard Muñoz que pregunta, ¿escuché que el banco cobra cero intereses? O, bueno, o escuché mal. ¿Qué le responderías, José Manuel? Ajá, sí. Lo que pasa es que, Eduardo, te explico cuáles son las reglas del juego. Hay personas que todavía no entienden bien el sistema, pero así funciona, en realidad, no es nada complicado. Si tú entras a la página y al banco está la misma información, solo que acá te la doy ya masticada, listo, digerida, por así decirlo. Y esto es para todas las entidades. Todas las tarjetas de crédito tienen lo que se llama ciclo de facturación, que siempre son 30 días. Por ejemplo, si tu ciclo es el 15, inicia el 15 de un mes y el 15 del otro mes se cierra. Ese es el ciclo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú compres en ese periodo, en esos 30 días, el día 15, 16, 17, hasta el siguiente 15, todo eso te va a venir para que lo pagues 25 días después de que cerró el ciclo. Quiere decir que si tú tienes 30 días en tu ciclo más 25 días, que es la fecha de vencimiento, 30 más 25 son los 55 días o 54 que te mencioné. ¿Qué quiere decir? Si tú compras un día después de la fecha, perdón, un día después de que inició tu ciclo, al día 54, va a venir tu recibo para pagar. Y si ustedes usan tarjetas y los tienen, van a ver, si miran su recibito, van a ver que hay dos líneas. Una dice pago total y hay una que dice pago mínimo. Esa que dice pago total, ¿qué cosa es? Simplemente el sistema agarra y todas las compras que hayas hecho en ese ciclo las suma y las coloca ahí. Y el banco te dice si tú me pagas todo, absolutamente todo lo que has consumido en ese ciclo, o sea, lo que has comprado, yo no te cobro absolutamente nada de intereses. Borrón y cuenta nueva e iniciamos un nuevo ciclo. Y esa regla funciona así, solo con el pago total. Si tú pagas el pago mínimo, el siguiente ciclo lo que hace es que empiezan a calcular los intereses. Entonces yo podría comprar mercadería, inyectar dinero a mi negocio, trabajarlo por 54 días, devolver la plata sin pagar ni un céntimo de intereses y hago dinero con el dinero del banco. O sea, podría agarrar ese dinero, lo invierto en campañas publicitarias en Facebook, vendo lo que tenga que vender, con el dinero de los clientes le pago al banco e hice dinero sin sacar nada de mi bolsillo, ¿verdad? Sí, hace mucho fallo, te cuento, hace muchos años ¿qué hacía yo? Yo me dedicaba al rubro de la informática. Los tres grandes mayoristas que distribuyen aquí a todo Lima y al Perú, a Saga, a Ripley, todos los arancos de informática, laptops, computadoras, ellos aceptan tarjetas, todas las tarjetas. Imagínate, yo tenía una línea de más de 10 mil dólares, agarraba y compraba 10 laptops de mil dólares cada una, te estoy hablando de hace como 15 años, compraba 10 laptops de mil, yo lo vendía con 100, 200 dólares más que era mi margen de ganancia y eso lo vendía en menos de 54 días, así que volvía a tener el dinero más mi ganancia. Llegaba a mi recibo, pagaba los 10 mil dólares, me quedaba con la diferencia y así funciona y lo puedes, el mismo ejemplo que te acabo de dar lo puedes hacer con otros rubros, por ejemplo, ahora, 2018, octubre, oye, si tú quieres, hacen lo mismo en el mercado mayorista de Santanita. Ya. Elsa, ya hay tiendas, muchas tiendas aceptan tarjetas de crédito pero solo visa por ahora, entonces tú podrías agarrar, imagínate que tengas una línea de 20 mil soles, tú agarras y compras 20 mil soles de mercadería, ya, creemos el ejemplo, papas, compras 20 mil soles de papas, vas y las vendes en el mercado o distribuyes, no sé, pues a un sol más, 50 céntimos más por kilo, lo que tú quieras, y eso lo vas a vender pues al día siguiente, a lo mucho más de una semana, pero tienes 50 días para poder hacerlo, luego devuelves todo el dinero, lo pagas y te quedas con la diferencia que es tu ganancia. Y en varios rubros se pueden hacer ese tipo de jugadas, todas las tarjetas de crédito de todos los bancos aquí funcionan así. Para dejarles con el bicho y para dejarles con el bicho para los que últimos se conectaron, incluso se puede convertir el saldo de la tarjeta de crédito en efectivo. Exactamente, ahí, a ver, te explico, eso ya existe, ahí no hay ni una novedad, eso se llama disposición de efectivo, pero es carísimo, no es recomendable. ¿Tú vas a hacer? ¿Cuánto lo puedes hacer? ¿Con cuánto de porcento? Ya, a eso voy, o sea, eso es normal hacerlo a cualquier cajero, pero te van a cobrar por día y no hay forma de evitar los intereses. ¿Qué es lo que hago yo? Tengo estrategias cuánticas para poder hacerlo. Una de mis estrategias es utilizar el sistema del bonus Mastercard, que es un tema explicártelo, pero en conclusión significa esto, tú puedes retirar la tarjeta, el saldo de tu tarjeta de crédito, de cualquier tarjeta, Visa, Diners, América Express, Mastercard, nacional o internacional, incluso aunque no fuera tuya, aunque no fuera tuya, titular, utilizas estas tarjetas de bonos Mastercard para poder transformarlas en soles, porque el sistema de Mastercard de bonos tiene esa cualidad, solo que no es muy difundida, muy pocas personas lo saben. ¿Cuánto te cuesta retirar el dinero de ahí? Te va a costar 2.5%. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tú sacaras 10.000 soles, 250 soles menos es lo que tendrías en tus manos. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que tú tengas ese dinero en tus manos, lo que vayas a hacer con él, cualquier negocio que vayas a hacer con él tiene que ser de corto plazo, es decir, menos de 50 días y tiene que generarte una ganancia de más de 250 soles para que puedas recuperar esa pequeña comisión que perdiste al convertirlo en dinero. Y la diferencia es tu ganancia neta. Llega tu recibo, haces el pago total y se limpia el sistema nuevamente. ¿Por qué puedes hacer esto? Porque cuando tú mezclas los dos sistemas, el sistema de tarjetas y mezclas el sistema de bonus Mastercard, para el banco eso es una compra, no es disposición de efectivo, es una compra. Para ellos es una compra por internet, por eso se puede hacer. También tengo estrategias cuánticas más avanzadas donde enseñamos en estos talleres a las personas cómo poder hacer lo mismo que te acabo de explicar, pero al 0,36%. ¿Qué quiere decir? Que de 10.000 soles tú recibirías 36 soles menos. Pero estamos hablando de 10.000 soles. Eso quiere decir que lo que vayas a hacer tiene que generarte más de 36 soles para que tú ni ganes ni pierdas. Y para 10.000 soles. En menos de 50 días. O tienes 50 días para poder hacerlo. Y también ya, en estos talleres también enseño a las personas porque hay otra forma de hacerlo al 0%. ¿Qué quiere decir al 0%? Que tú tienes una tarjeta de 10.000 soles podemos hacer que esté en tus manos o en tu cuenta 10.000 soles. Es decir, que no te hayan descontado ni un sol. De esa manera hagas lo que hagas así generes un sol ya es ganancia pura para ti. Devuelves el dinero y no pasó nada borró mi cuenta nueva. Esa regla aplica en todas las tarjetas, señores. Para los que no tengan mucho conocimiento sería importante que vayan a los talleres gratuitos que estamos lanzando con Alianza con Emprender Mejor y ahí vamos a explicar al detalle para que todos sepan o tengan este conocimiento. El manejo del ciclo, manejo de la fecha de crecimiento, el tema de revolventes, de cuotas. Perfecto. A ver, por ahí vi algunos comentarios interesantes. Sí, a ver, nos queda solamente un minuto, dos minutos más. Mira, acá hay una respuesta de eventos infantiles. ese es el servicio. Muy puntual porque ya estamos fuera de tiempo. Sí, no se puede. El RUF no permite servicio. No, sí permite servicio. De eventos infantiles sí lo podrías hacer, pero no te lo recomendaría teniendo en cuenta que los clientes no te piden boleta o factura en base a un contrato. Por lo tanto, yo trabajo con mi RUF y ya tengo 10 años en el rubro. ¿Qué tendría que cambiar? Ya, ella no está manejando, no está manejando. Los clientes no le piden. Mira, aunque los clientes no te pidan boleta o factura, sí, puedes activar tu RUF y tu RUF que suelen confundirse esos dos. ¿Y lo recomendarías? Sí, ¿por qué? Aunque no te pidan tú emítele, aunque no se lo entregues, hazlo, no importa, bótalo, pero emite la boleta. solo recuerda no pasarte el tope máximo que es 8000 soles, la categoría 2. ¿Por qué harías esto? Porque si tú haces eso y llegas al tope de ventas mensuales, aunque el cliente no te lo haya pedido, tú lo emites, a la hora que tú haces el pago y la declaración, ahí hay una casilla que se llena. ¿Cuánto has vendido? 8000 soles. ¿Cuánto has comprado? Nada o lo que hayas comprado, menos 8000. Y haces tu pago de 50 soles. Ese es el papelito que vale. ¿Por qué? Porque ahí tú estás, ese papelito es como una declaración. Tú le estás diciendo a la SUNAT, señores SUNAT, yo este mes he tenido ingresos de 8000 soles. El otro mes que viene haces lo mismo. Aunque no te pida tu cliente, tú dale, hazle, bótalo, hazlo. De esa manera todos los meses vas a poder declarar al Estado, al sistema, decirle que tú ganas 8000. Al año, acuérdate que estás pudiendo demostrar ingresos por 96000. Y eso es lo que te permite abrierte en el sistema te abre todas las puertas. Claro, ojo que eso es poco en realidad, en el RUS es poco, se puede hacer mucho más. A nivel de empresa jurídica, por ejemplo, te comento muy rápido y espero ver, invitar también a la gente a los talleres. Sí, justo eso. Como empresa jurídica, ya no siendo RUS, ya yéndonos a una categoría mayor, lo ideal, lo ideal en el sistema es llegar a pasar el millón de soles en ventas. ¿Esto qué quiere decir? Ventas promedios de 100.000 soles mensuales. Y con estrategias cuánticas eso no es nada difícil de hacer. Me refiero, incluso sin vender realmente los 100.000 soles. Existen formas de dar una ayudadita ahí. ¿Y para qué harías eso? Porque si tú estás vendiendo 100.000 soles mensuales, al año estás vendiendo 1.2 millones, se te abren todas las puertas. Leasing inmobiliario, leasing vehicular, préstamos para empresas y capital de trabajo revolvente para empresas. Esos son los productos que son para empresas. Para personas, ¿cómo te puedes apalancar el sistema? Tarjetas de crédito con líneas de 100.000 soles en promedio para arriba que no es complicado, no necesitas tener un gran negocio para lograr eso, solo aplicar estrategias cuánticas. Préstamos personales, crédito vehicular y crédito hipotecario para que compres tu casa. Tranquilo. Todo eso que te acabo de mencionar son los productos que si tú manejas muy bien la parte, digamos, de tu perfil crediticio que es manejo de rentas, pero con estas estrategias cuánticas, tranquilamente lo puedes lograr. Yo hace muchos años, por ejemplo, jugué con el sistema y saqué un departamento con crédito hipotecario. Luego ayudé a unos amigos a hacer lo mismo. Claro, se hace toda una planificación tributaria de uno o dos años para poder conseguirlo, pero se puede hacer, no es nada complicado. Claro, también depende del nivel de propiedad que vas a comprar. Pero si vas a comprar una propiedad de un millón de dólares, eso sí es complicado. Estamos hablando de créditos de 50 mil, 100 mil, 150 mil dólares máximo, ¿no? Con estos números que te acabo de dar. Ahora, ¿es posible más? Sí, es posible más, pero es más trabajoso, requieres demostrar mucho más ingresos, pagar mucho más impuestos, ahí la cosa se complica. Pero el estándar, lo que no es tan complicado es que una persona en promedio pueda tener una línea de crédito como persona natural de 100 mil soles para arriba. Eso no es nada complicado, no necesitas tener un gran negocio, inclusive lo podrías hacer estando en el RUF, pero tendrías que manejar más de una renta. Es cuestión de hacer un buen plan, hacer un buen plan cuántico para ello. perfecto. Sí, antes de que cortes la transmisión no te olvides que mañana, el día de mañana, tenemos un taller donde estaríamos abordando estos y muchos más temas. A ver, justo eso es lo que quería decir. A ver, definitivamente toda esta información que tienes, José Manuel tiene 20 años como empresario, tiene un conocimiento increíble producto a tantos años en la cancha y justamente el día de mañana todos los que están presentes en esta transmisión en vivo, tanto como ahora que estamos en vivo como la grabación de este video están 100% invitados de forma gratuita al taller que se realizará el día de mañana en Miraflores a las 6 y media de la tarde se registro y a las 6 y 45 en punto iniciamos con el taller. Están invitados 100% gratis y para participar lo único que tienes que hacer es darle click al enlace que te estoy dejando aquí en los comentarios y también está en el comentario marcado ¿Qué es lo que aprenderemos de José Manuel el día de mañana? Y encima vas a participar 100% gratis Caramba, qué beneficio tan grande Pues lo que vas a aprender es cómo desarrollar y crecer un negocio con sólidas bases jurídicas y tributarias que puedan disminuir tus costos e incrementar tu rentabilidad a lo largo del tiempo Cómo sacarle el máximo provecho al sistema financiero al sistema bancario para tu negocio tanto como persona natural como jurídica incluso a costo cero Caramba Entenderás cómo funciona el sistema crediticio para acceder a distintos productos financieros Cómo dominar los sistemas de bonificación de distintas entidades Aquí mi estimado es un genio utilizando las tarjetas de crédito para irse de viaje gratis a donde quiera Ya ahí Vamos a enseñar todo eso Así es Cómo dominar el sistema de bonificación de distintas entidades para obtener millas equipos tecnología e incluso dinero en efectivo Entenderás que estar viviendo una vida informal con tu negocio obviamente traerá consecuencias a mediano y largo plazo con SUNAT y con la UIF Unidad de Inteligencia Financiera pudiendo ser incluso involucrados con delitos de lavado de activos o inconsistencias que terminen un desbalance patrimonial no justificado que puedan acarrear en multas económicas muy grandes Bueno, nada más chicos nuevamente los invito a participar del taller gratuito José Manuel nos está dando este regalo increíble a toda la comunidad de Emprender Mejor y nuevamente lo único que tienes que hacer es ahí en el enlace que no sé si estará aquí o acá hay un enlace en los comentarios dale click y te vas a poder registrar de forma gratuita A Evelyn la esperamos hay una pregunta chiquitita de Evelyn no quisiera ir sin contestarla porque es una típica pregunta de todo empresario dice que ella tiene una MIP asumo que es una SA y dice que si va a ingresar a planilla o no ¿qué le recomiendas como socio? bueno si tú tienes una empresa no te recomiendo entrar a planilla porque la carga de mantener la planilla es un poco alta ya he hecho el cálculo es 23% por ejemplo si fuera de 930 soles que es lo mínimo vas a tener que desembolsar 230 soles mensuales claro de esos 230 soles se va una parte de tu AFP que es tuyo pero no lo puedes cobrar hasta que te jubiles una parte se va de salud otra parte se va a tu cuenta de CTS o sea pero sí o sí se te va el dinero yo te recomendaría activar tu cuarta categoría y tú como gerente y como socio haces un recibo con horarios emites un recibo con horarios a tu propia empresa por la gestión que estás haciendo ya no necesitas el contrato de la operación de servicios sería válido porque tú eres parte de la empresa y podrías emitir tranquilamente 3.000 soles mensuales 3.000 soles mensuales que pudieran o no ser pagados por tu empresa pero sí lo puedes hacer tranquilamente no vas a tener ningún problema y si tú multiplicas 3.000 por 12 te va a dar un promedio de 36.000 soles anuales que es lo que estarías demostrando en el sistema y sería el mismo escenario que me has planteado sí recomiendo entrar a planilla al mismo tiempo manejar la cuarta pero ya no te invitas a tu empresa sino puede ser a otras empresas o a otras personas que también se puede hacer solamente si es que tienes familia ahí sí lo recomendaría porque la cobertura es para tu esposo y para tus hijos todo lo que es tema de salud y tienes una protección pues en cualquier contingencia porque uno nunca sabe qué puede pasar te da pues un accidente un atropello un cáncer algún tipo de lesión grave con el tema de salud bueno estarías cubierta y ya no tendrías ese problema económico de solventar eso ante una situación así eso sí valdría la pena en esas circunstancias pero si eres un emprendedor soltero joven que quiere rentabilizar a corto plazo para capitalizar y luego crecer con más unidades de negocio expandir tu negocio lo recomendable es que al inicio no entres a planilla y estés con tu recibo con horarios en tu propia empresa y de esa manera vas a ser más rentable por lo menos los dos o tres primeros años de ahí ya tu negocio va a tener sólidas bases y de ahí mismo va a salir el dinero para poder entrar a planilla y eso no te va a afectar espero verla escriban ahí si quieren tenerlo José Manuel en otras transmisiones en vivo y nada bueno los esperamos mañana en Miraflores toda la información que está al momento que le das click al enlace que dejé ahí entonces nada chicos muchas gracias José Manuel ha sido de verdad un gusto tenerle aquí y un fuerte abrazo a todos los que están presentes y nos vemos mañana los esperamos mañana chao chao cuídense